Buenas noches. Realmente el Programa Económico de Ciudadanos hace una apuesta decidida por rescatar a la clase media trabajadora española. Una clase media que está devastada por la crisis y por únicas políticas erróneas de empleo. Proponemos para combatir la precariedad un contrato único de administración creciente para el despido, para romper esa brecha entre trabajadores fijos y trabajadores temporales. Junto a esto hay una medida estrella, la medida del complemento salarial garantizado. España tiene 7 millones de trabajadores que a pesar de trabajar son pobres. Se garantizará un complemento para esos trabajadores cuyo salario no les permite iniciar una vida digna. Aparte de eso, daremos a las empresas que no despidan bonificaciones en las cotizaciones a la Seguridad Social y penalizaremos a las empresas que despidan a muchos trabajadores. Nuestra reforma del IRPF permitirá un ahorro del 3% por contribuyente. Aparte de eso, queremos luchar decididamente contra el fraude fiscal. Aparte de otros problemas en el paro en España, tenemos más de 3 millones de parados de larga duración que además están quedando fuera del mercado de trabajo. Hay que apostar por esa gente, para que esa gente se reincorpore. Nosotros proponemos unos cheques de formación que se entregarán directamente al trabajador. ¿Por qué? Porque durante mucho tiempo los sindicatos y la patronal han capitalizado los cursos de formación y se ha entrado en algunas bolsas importantes de fraude. Los trabajadores se elegirán cómo quieren gastarse ese dinero y cómo quieren formarse. Perdón, ese contrato único lo defiende un señor tan poco neoliberal como es el señor Piketty. Así que hay economistas y doctores que tiene la Iglesia. El contrato único es seguramente una de las pocas soluciones para un mercado laboral que se considera una anomalía dentro de Europa. Evidentemente, a lo mejor no es la mejor solución, pero posiblemente es la única solución. Porque mire, entre ustedes y los señores del PP, la media de paro que hubo en España cuando mandaron ustedes fue el 18%. Es inaceptable. Un país moderno no puede tener esas tasas de paro. Su modelo ha fracasado. Déjenos que nos orientemos con otro. Yo me temo que el señor Garzón no ha entendido lo que significa ese complemento salarial que se aplica, por cierto, en países tan distintos como Suecia, Estados Unidos o Reino Unido con buenos resultados. Pero significa, por ejemplo, que una madre soltera con un hijo a su cargo que gane 10.000 euros al mes recibirá del Estado 3.800 euros. No entiendo cómo eso puede parecerle mal a nadie. Para beneficio del empresario. No, no, para beneficio del empresario no. Porque hay unos convenios colectivos y un sueldo mínimo que nadie se puede saltar. Entonces, para beneficio del empresario no. ¿La riqueza que crea el trabajador se le queda el empresario? No, 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 en absoluto. ¿Cómo no? Desgraciadamente hay empleos que estarán siempre mal pagados. Son empleos poco cualificados y nunca se va a ganar mucho cuando se ejercen. Se tienen que complementar. Si en Suecia funciona, no sé por qué no va a funcionar aquí. Cuando un trabajador se retrasa en hacer su pago a la agencia tributaria, su declaración de la renta, se le recarga un 20%. La amnistía fiscal que aprobó el PP permitió a unos señores traerse 40.000 millones de Suiza pagando un 3%. A mí no me parece justo. ¿La amnistía fiscal se ha pagado un 3% en esa amnistía fiscal? ¿Te parece un chollo? La amnistía fiscal era de Solchaga, la de Boyer, no la nuestra. La vuestra también. 120.000 millones aplorados. Para pagar pensiones y desempleo. Vamos a seguir el debate con los partidos que también tienen. Hay que dar gracias, ¿no? El PP dio una ley de la segunda oportunidad a un montón de basores fiscales. Nosotros queremos dar una ley de la segunda oportunidad a las personas normales. Porque una persona que resbala una vez en su vida por meterse en un negocio indebido no tiene por qué condenarse a la muerte civil. Promoveremos acuerdos extrajudiciales para deudores de buena fe. Promoveremos la dación en pago. También la expropiación de la vivienda a las entidades bancarias por un plazo máximo de tres años en casos de extrema necesidad. Queremos una cartera de servicios sanitarios que sea igual en las 17 comunidades autónomas. Eliminamos, por supuesto, el copago de nuestro programa electoral. Y queremos... No te rías. Estaba, estaba. Bueno, pues mira, si estaba, no está. Está bien, campeón. En el caso de la educación. Apostaremos por un gran pacto de Estado por la educación. Queremos tener los mejores profesores de Europa. Queremos que la escuela colabore en la formación de públicos, de lectores, de espectadores. Entonces, queremos igualar el permiso por paternidad y maternidad. 26 semanas de las cuales una parte tendrá que tomarse obligatoriamente el hombre. Y promoveremos políticas de igualdad. Esto no lo voy a dejar pasar. Lo que usted no ha entendido es que es tan grave que un niño vea como su padre mata a su madre que que vea como su madre mata a su padre. Es lamentable que no haya ningún problema. Porque las mujeres son víctimas de la violencia. Vamos a entender lo inicial. Me parece, me parece gravísimo. ¿Usted cree realmente que a los miserables que mataron hoy a dos mujeres, una en Canarias y otra en Andalucía, les importaba mucho pasar más tiempo en la cárcel que una mujer? La política contra la violencia de género no va por ahí. La política contra la violencia de género tiene que basarse en primer lugar en una educación. Y después en la protección a la víctima. Y después en la creación de juzgados. Y después en la creación de casas de acogida para que se puedan marchar una mujer que tiene que escaparse de su casa. ¿Sabe usted que de todas las pulseras telemáticas que hay habilitadas para protección contra los maltratadores solamente están activas el 30%? De eso es lo que tenemos que preocuparnos. Y no estar midiendo medidas que son puramente cosméticas. El 40% de las víctimas de violencia de género dicen que la ley de violencia de género no las ha ayudado absolutamente nada. Eso es de lo que tenemos que preocuparnos. De que esta ley tal como está no funciona. He escuchado a alguien antes decir que no merecía la pena derogar la ley de educación y nos quedáramos como estuviéramos. Yo lo siento mucho, pero yo no me puedo quedar con una ley de educación que permite que la tasa de fracaso escolar en España sea después de Turquía la más alta de nuestra zona. No me puedo quedar con que la diferencia entre comunidades autónomas pueda ser hasta de dos cursos por niño. Hace falta ese pacto de Estado por Educación. Ya veo que ustedes no están interesados en firmarlo. Espero que todos los que estamos aquí sí estemos por la labor. Porque la educación tiene que pensarse en una generación, no en una legislatura. Hay que apostar por una FP prestigiada y dual. Hay que apostar por una educación infantil gratuita e universal. De cero a tres años los niños tienen que tener derecho a ser escolarizados. Para Ciudadanos la regeneración democrática e institucional seguramente sea una de sus razones de ser. Ciudadanos nació para corregir ciertas cosas. El problema de la justicia nace de su politización. Cuando en 1985 los compañeros del señor Hernando, el PSOE, decidió que en la elección de los poderes judiciales intervinieran los políticos, Montesquieu se murió. Y la corrupción nace precisamente de una justicia politizada. Creo que nadie duda que si no hubiera una injerencia de los poderes políticos en la justicia, ahora mismo posiblemente los Puyol o Rodrigo Rato posiblemente estarían en la cárcel. Queremos ir por ahí. Aparte de eso queremos emprender una reforma de la administración acabando con instituciones carísimas que lo único que consiguen es ser cementerios de elefantes para políticos que ya quieren dejar la vida activa. Y hablo por supuesto de las diputaciones provinciales y del Senado que cuesta la febrera de 54 millones de euros al año. Nosotros llevamos en nuestro programa político esa asunción de, bueno, pues si un cargo público de Ciudadanos mete la mano en la caja, Ciudadanos tendrá que responder subsidiariamente del quebrante económico que se le cause a la caja pública. Y luego hay otra historia que hay que suprimir. Hablamos de los indultos. El indulto es una figura jurídica que tiene que existir. Pero tiene que existir para casos extremos. En nuestro programa político está que los indultos se suprimen para casos de corrupción. Por cierto, de corrupción y también de violencia de género. Son los dos únicos casos que excepciona el indulto. Nosotros nos sentimos perfectamente cómodos con el modelo territorial. Sí creemos que debemos de ir hacia la clarificación de competencias en áreas de una igualdad y de una equidad. Todos los territorios españoles deben de tener los mismos derechos y también las mismas obligaciones. Decía el señor Puig que estaba aquí representando a dos millones de catalanes que exigían ser independientes. Me pregunto qué pasa con el resto de los catalanes. Porque a lo mejor también tienen derecho a querer cosas. Hombre, naturalmente, igual que todos. Por supuesto, igual que todos. Mi partido jamás se posicionará a favor de un referéndum de autodeterminación. Ni en Cataluña ni en Euskadi. Y en cuanto al tema monarquía república, creo que ahora mismo el problema que tiene España no es precisamente que si es una república o si es una monarquía. Que hay problemas bastante más graves. También tiene que entrar la jefatura del Estado. La jefatura del Estado se votó en su momento. No, no. Se votó entre democracia o dictadura. No se votó entre república o monarquía. Y en el paquete que venía de la democracia venía una monarquía. Corrupta y corresponsable de la corrupción estructural de la que estamos hablando con el ciudadano Juan Carlos de Borbón. La monarquía no ha sido culpable de la corrupción. Digamos que ha habido abusos por parte de la monarquía. Pero evidentemente no vamos a relacionar ahora directamente. Ahora nos resulta que la culpa de la corrupción la tiene el rey. No toda. He dicho que es corresponsable y ha participado en la corrupción estructural. Desde el caso de Urdangarín hasta desde luego los casos silenciados durante muchos años por la prensa de este país. Escocia no tiene nada que ver con el caso catalán. Eso por un lado. Segundo, hablan ustedes de federalismo. Cualquier lander alemán tiene menos competencias transferidas que Cataluña. Y para acabar, Pablo, sabes perfectamente que aquí nadie está hablando de acabar con pueblos. Se está acabando de mancomunar servicios. Los pueblos van a seguir siendo exactamente... Pero si existe la mancomunidad desde hace muchísimas décadas. No se está haciendo. Para eso están las diputaciones que la administración es más eficaz y más austera. Un país implacable con la corrupción. Un país donde ningún juez le deba un favor a un político. Un país con una sanidad pública, universal y gratuita. Un país con una educación puntera. Un país con salarios dignos y que cuando llegue el momento de la jubilación podamos disfrutarla. Un país donde cualquier ciudadano pueda caerse y volver a levantarse porque sabe que el Estado estará siempre ahí para darle una segunda oportunidad. Un país con empresas competitivas, que respete a sus científicos y a sus creadores. Un país donde los hombres y las mujeres puedan compartir responsabilidades a la hora de criar a sus hijos. Ese país puede ser España. Ese país es el proyecto de futuro que tiene ciudadanos. Les esperamos en la próxima.